Buenos días compañeros, ¿cómo están? Esto es un saludo de amistad. Haremos lo posible para hacernos más amigos. Buenos días compañeros, ¿cómo están? Muy bueno verles hoy chicos. Hoy es viernes y es el día antes de un fin de semana larga. Vamos a pasar tres días sin las clases porque el lunes se llama Memorial Day. Es un día para recordar cosas que han pasado en el pasado en la historia de nuestro país. Entonces no voy a hacer videos y no vamos a tener grupos el lunes. Los grupos que tengo normalmente el lunes podemos hacer martes, miércoles o jueves. Entonces yo voy a hablar con ustedes para arreglar todo esto. Yo creo que esta mañana se pueden mover los cuerpos, estirar los brazos, a sus círculos con la cabeza, círculos con los hombros. Tal vez han tratado bailar con sombras. Tal vez hiciste un títere de sombra esta semana, pero como salió el sol, es muy buen día para ir afuera y jugar con una sombra, ¿ok? Eso será buen ejercicio. Puedes hacer bailes con tu sombra o también puedes bailar con tu reflejo si tú ves un charco. O que sea. Ok, mis amores. Para empezar voy a decir la pregunta del día. Ok. Ayer Aylona nos ayudó a saber de dónde viene la madera, de dónde sacan la madera. Ok, ahora vamos a ver si ella sabe. Ok, vamos a ver si Aylona sabe. ¿Dónde puedes ver animales como tigres, hipopótamos, jirafas? ¿Dónde puedes ver animales así? ¿Dónde? Vamos a ver si sabe Aylona. Ok, Aylona, tenemos una pregunta para ti hoy. Nosotros queremos saber, Aylona, ¿dónde, dónde puedes ver animales como tigres e hipopótamos? ¿Dónde puedes ver elefantes y jirafas y tigres? ¿Dónde? ¿Dónde viven ellos, Aylona? ¿Dónde viven? Viven en el zoológico. ¿En el zoo? ¿Puedes decir zoo? Sí. ¡Muy bien! Las jirafas y hipopótamos y elefantes y tigres viven en el zoo. Aylona, ¿cuál animal es esto? ¿Qué es esto? Es tigre. ¿Cuál animal es? ¿Cuál animal es? ¿Eh? ¿Elefante? ¿Elefante? ¿Y jirafa? ¿Y el zoológico? ¡Oh, les extraño mucho, amigos! Espero que estén todos saludables. Espero verles pronto. Muy bien. Imagino que todos de ustedes sabían dónde viven y dónde puedes ver animales como tigres e hipopótamos. Casi terminarán las tarjetas de dónde. Vamos a tener que empezar tarjetas de qué o cuándo o por qué. Vamos a ver cuál es toco la próxima semana. Vamos a cantar los días de la semana. Como les dije ya, el día lunes, a ver qué puedo poner allí. Mira, uno de los tequis el día lunes. Voy a poner un estequi así encima. ¿Para qué te acuerdan? El lunes no hay clases. ¿Ok, amigos? Muy bien. Ayer era jueves. Nos pasamos bien aprendiendo matemática. Ahora es viernes. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mañana es sábado. Y otra vez domingo y lunes es el día ferial. No vamos a tener clases el lunes. ¿Ok? Les veo otra vez el martes. Y voy a estar mandando mensajes a los que tienen su grupo normalmente el día lunes para cambiar la cita. Ok, hoy es viernes el 22 de mayo. Lunes también es el cumpleaños de Dilan. Y podemos celebrar el martes cuando tenemos nuestra llamada de Zoom. Podemos cantar para ti, Dilan. Espero que pases buen fin de semana. Y mi cumpleaños es el domingo. Tenemos casi el mismo cumpleaños, Dilan. Entonces, chicos, esta semana trabajaron mucho. Aprendimos sobre las luciérnadas, ¿verdad? Leímos la luz de Lucía. Leímos la luz de Lucía. Los bichos nocturnos que salen en la primavera y en el verano, brillando. Sí, hacen luz en la noche. Les enseñé cómo pintar luciérnagas con crellón y acuarela. También con algunos grupos hicimos sombras de títeres. Y dibujamos un animal, lo cortamos para hacer un títere que puede jugar con sombras en casa. ¿Qué más hicimos? No hicimos mucho. Estamos muy ocupados nosotros, muy trabajadores. Y ayer les enseñé acerca del volumen, ¿verdad? Les enseñé acerca del volumen, que es la manera de medir cuánto cabe adentro. Adentro del volumen, pueden usar frijoles para hacer experimentos de volumen. Por ejemplo, si tienen dos vasos diferentes, lleno uno con frijoles, voy a adivinar. Yo creo que estos frijoles caben adentro de ese vaso. Yo creo que sí, porque ese vaso es más grande que el verde. Y si caben adentro del verde, yo imagino que van a caber también adentro del otro vaso más grande. ¿Sabe? Sí, caben. Muy bien. Súper. Ahora, si yo lleno el vaso de sal y frijoles, puedo preguntar, ¿los frijoles del vaso rosado van a caber en el vaso verde? Yo creo que no, porque el verde tiene menos volumen. No, se ve más pequeño y yo no creo que van a caber tantos frijoles que lo que caben en el vaso rosado. Vamos a ver. Ah, mira, ya quedan muchos frijoles todavía. ¿Ok? Así pueden ir practicando, investigando y explorando el volumen. Les enseñé también con agua azul. Y quiero enseñarles, mira cómo sale la sombra de mi agua azul. Si quieren jugar con sombras, tal vez alguien puede hacer un acuíris de sombras. Si tienen botellas de todos colores, yo solo mezclé mi pintura en ese agua para que cambie de color. Y si lo haces con todos los colores, tal vez puede ver un arco iris de sombras. ¿Ok? Y después puedes investigar volumen con tu agua azul o rojo. ¿Ok? Muchos ideas divertidas. Muchas ideas de diversión. Espero que no se están aburriendo, que están felices en casa, saludables, contentos. Les extraño un montón. La verdad es que me gustaría estar afuera con ustedes, en el jardín de la escuela todos los días, jugando en el suelo. Bueno, no podemos, pero de pronto vamos a poder estar juntos. Y les veo en el video de Estrellita para practicar el poema. Adiós, mis amores.